¡Hola, no financieros! Estamos en otro Stonks Bola & Primas. Como habréis leído ya en el letredito, hoy tenemos invitado, ahora lo presentaré, pero antes presento a mi partner in crime. Greg, ¿cómo va la maquinaria? Buenos días. La maquinaria va bien. Tenemos un poquito de problema de gas esta semana, pero todo sigue en su marcha. Cuando piensas que ya no pasa nada, el VIX te sube un 10. Y cuando piensas que se va todo al carajo, el VIX te baja un 20. Bienvenido al mercado de volatilidad, bienvenido a la estructura que siempre cambia y como tenemos que aguantar a nuestras mujeres, pues el VIX nos parece una cosa totalmente razonable. Así que nunca, da igual lo que hace el VIX, nunca está bien. Es decir, entonces eso es lo que puedo decir del VIX hoy. Esta semana mía es más de gas porque, por desgracia, se han roto unas relaciones. La parte larga de la curva del gas se me ha roto y me ha hecho sufrir bastante. Pero claro, es un mercado de gas natural, es un mercado muy volátil. Es un mercado donde ayer hicieron un cold squeeze bastante importante. Y tenemos un frío en Texas que ha bajado un... porque hace mucho frío y no se puede operar. Así que esto es un poquito mi semana. Bueno, y antes de dar el paso, recordaos que el curso de opciones ya está abierto. Tenéis el link en las notas del episodio. Ya está entrando la gente, ya está flipando con todos los vídeos que han subido Greg y Francisco. Ya están preguntando. Vamos, están... Está a tope, así que apuntaros. Y nada, doy paso ya a Yusef Ramón Aixela o Joserra, que es el invitado de hoy. ¿Qué tal, Yusef? Buenas noches o buenas tardes o buenos días. Como queráis, dependiendo del momento que cada uno decida escuchar el podcast. Pues bien, muy bien. Aquí encantado de pasar este rato con vosotros, de poder hablar así abiertamente del gas natural, del VIX o de lo que haga falta. Y nada, y eso, pues como soy especialista en macroeconomía y un poquito también en derivados. Quizás no tanto como Greg, pero no me quedo corto, porque llevo unos cuantos años en ello, pues evidentemente encantado de poder hablar de estas cosas con vosotros y evidentemente poner un poquito en contexto de lo que nos vamos a encontrar en los próximos días, de dónde venimos y seguramente dónde vamos a ir, que es más volatilidad, ¿no? Y más, la mujer tiene la razón, ¿no? ¿Que sí, Greg? Sí, sí. Muy bien. Antes de nada, ahora si quieres, pues, Joserra, preséntate o cuenta un poco dónde estás, tu trayectoria para que la gente te ubique si no te conozca. Yo también pongo aquí el detalle, yo le había dicho, les he dicho a Joserra, oye, aquí se viene a hablar libremente, a contar lo que te dé la gana de mercados y el tío se ha puesto una sudadera militar. O sea, yo creo que viene preparadísimo para dar batalla, ¿eh? Además, es de felpa, ¿no? Y es de estas que te mantiene calentito, sobre todo para estos momentos que hace, que la cosa está tensa y demás. Para el frío ruso, ¿no? Para el frío, para el frío ruso y demás. Pues sí, pues sí, me he puesto, me he puesto, es muy, ya os digo, me la trajeron los Reyes Magos estas Navidades y la verdad es que es muy calentita y es una batamanta, en definitiva es una batamanta, pero con estos colores así que tienen su, ¿no? Tienen su gracia. Bueno, entonces, ¿qué me decías que me presentara un poco? Bueno, yo llevo en mercados financieros más de 25 años, ¿vale? Empecé en el año 94-95 como pipiolo en una entidad financiera en la mesa de tesorería y desde entonces hasta ahora, pues ha llovido un montón. Y he visto de todos los colores y he ocupado posiciones las más inversiones habidas y por haber. Por ejemplo, he tomado decisiones de compra de participaciones importantes en compañías, como en su momento fueron Avertis o Acesa, que se llamaba en ese momento, o Gas Natural. Tomábamos posiciones de trading tochas, de aquellas gordas, hacíamos lavado de dividendos, que ahora esto ya no se hace porque es una cosa que no se puede hacer. Es decir, aprovechábamos ese decalaje fiscal para poder beneficiar a la entidad y a su vez beneficiar también a un inversor extranjero pagando menos impuestos, en cierta manera. Y desde el año 2008, con la crisis financiera, pues me vinculé al tema de banca privada y actualmente soy Investment Consulting y Strategic Investment Manager independiente, colaborando con una red de agentes y con una Eafi sobre mercados financieros, bueno, hablándoles de mercados financieros, ayudando a que entiendan, ¿no?, que es los movimientos muchas veces de los mercados financieros, porque la verdad es que llevamos unos años que, por desgracia, se está mal acostumbrando a los inversores. Se está haciendo que, ¿no?, que todo parezca muy fácil, que siempre que hay un problema viene papá, que en este caso son los bancos centrales, y me salva, y en todo caso no puedo perder dinero. Y al final el mundo de las finanzas, el mundo de la inversión, tiene riesgos y quizás estamos viendo otra vez un momento de esos que puede, bueno, pues que puede hacer daño a más de uno por haber tomado más de lo que tocaba en riesgo y por no tener en cuenta que a veces las cosas no son como una espera y a veces son peligrosas. Hombre, es la mayoría de corto plazo, que suelo decir yo, ¿no?, y más que mal acostumbrados, ¿no?, yo creo que están llevados a que se acostumbren y que se sobreestimen lo que puede pasar, que subestimen, perdona, que subestimen lo que puede pasar. Es decir, que la gente, nosotros lo que vemos es esto, que la gente está cómoda, lo que tú dices, ¿no? Es que esto nunca puede bajar, volatilidad no existe y retrocesos como una empresa grande que baje, pues, como que no se ha visto en la historia, ¿vale?, pero ya veremos. Y más luego toda la importancia del mercado de derivados que se está viendo cada vez más importante en el mercado. Sí, sí, el impacto del mercado de derivados en este momento es más grande que el propio de la inversión directa en acciones. Y por poner también un poquito en contexto, explicar, ¿no? Un minorista que tiene 3.000 dólares para invertir, los puede invertir de dos maneras, compro 3.000 dólares en acciones directamente de Apple o apalanco esos 3.000 dólares comprando opciones con el vencimiento muy corto plazo, una semana, 15 días vista, con lo que a lo mejor realmente mi inversión no son 3.000 dólares, sino que son 80, 90 o 100.000 dólares. ¿Qué pasa? Automáticamente el market maker tiene que cubrir por la delta ese riesgo que está tomando este inversor y amplifica o multiplica la inversión, ¿no? De esos 3.000 dólares se convierten en mucho más el mercado por esa cobertura de la delta que tiene que hacer el market maker. Y eso ha permitido que durante muchos meses el dumb money, el dinero, por decirlo de alguna manera tonto, estuviera ganando al dinero inteligente por ese afecto de apalancamiento y por ese volumen tan importante que ha impactado en los mercados. Si además, semanalmente te sale bien, quincenalmente te sale bien, y cuando hay un problema aparece la FED y pone en marcha la PUTFED, pues todo parece fácil. Todo y que en estos momentos parece que las cosas están cambiando. Detalles muy interesantes de esta semana. Grandes compañías, como el caso de Meta o Facebook, que puedan caer de un día para otro un 25%. Eso hacía muchos años que no se veía, ¿vale? Y no estamos hablando de una pequeña compañía, ¿vale? No estamos hablando de compañías que han salido de golpe por roce con la pandemia como Zoom, como Peloton, y todo está de esto. Si nos estamos hablando de una compañía que capitaliza tanto como BBV, Verderall y Inditex juntos y que hasta hace pocos días era la cuarta, quinta más grande del mundo. Por tanto, bueno, veremos ese cambio. y cuando hablas de que cotiza como BBV, Santander, Inditex juntos, si pusieras una más es la que ha desaparecido hoy, ¿vale? Porque perdiendo el 25% es como una empresa de ese calibre que hoy dice, no, es que ha desaparecido el valor de esa empresa, ¿vale? no la empresa, hablamos de valores, ¿vale? Mariano, tenemos un problema que es que yo creo que estamos todos en monotema. Nosotros con Mariano llevamos el mismo mensaje que estás diciendo tú, diciéndolo y dice, y esto, la gente no se dirá, es que es como escucho ahora Mariano y Agrega hablar, es que es lo que por fin hay alguien más. O sabéis, os habéis equivocado de invitado, os habéis buscado a alguien que se llevara a la contraria para hacerlo un poquito más. Queríamos llamar a Panamés pero no tenía tiempo. No, pero ha volado Facebook, Facebook 26%, Netflix 25%, PayPal 25% y de golpe, ojo, es que no es una caída a lo largo de un día que empieza cayendo un 2, un 3, un 4, no, no es apertura y un 230 mil millones, es que me pierdo, 230 millones volados totalmente, de golpe. Lo has dicho bien Mariano, 230 mil millones de dólares en el caso de Facebook que han desaparecido de la noche a la mañana con gaps en todas de ellas con lo cual ha quedado mucha gente enganchada y pillada en el movimiento y veremos si será fácil que recuperen. Y al final yo creo que es el inicio de la implosión. ¿Qué quiero decir? Ya hace meses, hablamos de febrero del año pasado del 2021 que ya hay muchas compañías que han tenido caídas importantes. Ejemplo, y también es muy importante es el caso de Baba, ¿no? El caso de Baba lleva un piñaco muy grande y como ella es mucha más, es decir, tenemos compañías que han caído entre el 50 y el 70% y tenemos una amplitud de mercado en donde nos decía hay muchas más compañías que están haciendo mínimos que compañías que están haciendo máximos, pero los índices se encuentran pegados a máximos. Ahora, aquellas compañías que formaban parte del grupo selecto de las que conseguían mantener los índices a máximos también empiezan a sufrir y ya solamente quedan, ¿no? Apple, Google, ¿no? Microsoft y pocos más. Y Amazon. Bueno, ¿Amazon? Estamos ahora mismo grabando y están al caer los resultados de Amazon. Sí, y Amazon estaba cayendo hoy más de un 5%, me parece, con lo cual veremos. Sí, pero no sé si has escuchado nuestros magníficos bajas mentales. Sí, no todos, pero algunos. Lo vamos a decir así, bajas mentales. ¿Qué raro hoy Tesla? Tesla está a la par. Tesla está a la par. No lo voy a hundir, no puedo hundir todos los valores a la vez, ¿vale? Porque están mirando, digo, Tesla lo ha recuperado bien, lo han dejado, y digo, y están jugando con el índice. Es decir, bajo las empresas, dejo algunas arribas para que no baje mucho el índice, luego subo algunas de gran capitalización, luego, y están jugando, ¿por qué? Porque la industria, es decir, están yendo muchísimo contra la gente. ¿Por qué? Porque... Venga, Greg, háblame del caballo de Troya ahora. No, 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 sí, del caballo de Troya, ya, eso es agua pasada, ya ha salido en las revistas también, lo han publicado en Gispa Trading, y estamos muy contentos por ello. No, pero te estoy hablando de que se está un poquito demostrando de que puede que estén jugando con el mercado, porque algo está, algo en el mercado, lo que tú has dicho, el mercado de opciones con un volumen exagerado, con una volatilidad media normal, con picos de volatilidad, lo que se ve, con picos de volatilidad donde toda la volatilidad sube, ¿no? No es, anteriormente, ¿qué hacía? Había un pico de volatilidad, se te invertía el VIX, todas las opciones a corto plazo, se te iban al infinito de volatilidad y luego venía el problema. Ahora no, ahora es, pues, velocidad media, cosas, cosas difíciles, ¿no? El ejemplo Greg está, el ejemplo Greg está el día 24, el rebote que hace el SP en los bajos aquellos de 4.200, que parece ser que viene provocado por, ¿no? Por una entrada de una o varias manos grandes que se deciden a vender puts con volatilidad elevada en grandes cantidades, de manera que los market makers empiezan a recomprar posiciones cortas y en un momento, ¿no? de caer un 4% que caía el Nasdaq con tres y pico cuatro, llegaron a cerrar los índices en positivo. Sí, pero lo interesante, se puede ver en el indicador, en el indicador que te indica en tiempos de la compra y la venta de los coles y de los puts, que básicamente estamos en un territorio donde había puts, había mucha banda, pero la gente quería puts y empieza toda la sesión comprando puts de índices, ¿vale? y de repente viene lo que tú dices, el señor ese que, además en el indicador hay un giro de no sé cuántos ceros lo que tú dices, Mariano, de que, ¡pam!, te pega una subida y eso fue la soltada de alguien que tenía puts porque, según hemos interpretado, no fue una entrada de puts en corto, sino fue una salida de puts que, al final, el efecto es el mismo porque el market maker deshace posición, empieza a subir, se te suma la volatilidad, se te suma la banda y ¡brum!, todo por arriba. Pero es que, claro, estos movimientos antes no existían y desde mi punto de vista lo que veo, el mayor problema actualmente, ¿sabéis cuál es? Después del vencimiento de diciembre, después del vencimiento de diciembre, la volatilidad se mantuvo bastante media y la gente no ha comprado puts. ¿Por qué? Porque son caros. La estrategia normal y corriente de toda la gente es comprar puts y vemos que no hay puts. Entonces, si no hay puts, el miedo que puede venir porque si tú estás cargado de puts porque durante todo el año pasado estábamos cargando, ¿recordáis el vencimiento de diciembre? No sé cuántos billones de dólares en vencimiento, ahora no están, no hay tanto put. Y eso puede hacer que todos los movimientos del mercado sean más agresivos, lo que vemos. El inversor institucional lleva tiempo comprando puts y seguramente el movimiento del otro día, del día 24, como dices tú, vino por gente que estaba cerrando puts compradas, eran puts que se habían comprado hace más de un mes preveyendo que en algún momento podía haber movidas. Luego recordar que el famoso put spread de JP Morgan, del fondo o de la posición de JP Morgan que tiene, no sé si son 10 billions o no sé cuánto que cada mes o cada trimestre tiene que estar rolando, pues evidentemente igual esa gente decidió que la cobertura había hecho su función y decidían cerrar esa cobertura y mover el mercado. ¿Por qué no? Sabiendo que además tiene un efecto apalancador muy importante utilizar los derivados, pues es mucho mejor que ponerse a comprar futuros directamente del SP o de lo que sea. Claro, es la idea de la combinatoria, lo que la gente me suele decir, que nosotros pensamos y mezclamos muchas más cosas digo así, pero tú no puedes tener una estrategia eficiente comprando puts porque no es eficiente, tienes que hacer algo más con ella y los grandes casas y los gestores realmente de volatilidad y el cobertura de carteras es lo que hacen y aprovechan esos momentos de volatilidad porque son realmente... Yo si me dejas te cuento, yo una por ejemplo asesoré indirectamente dos vehículos, dos vehículos de inversión y una de las cosas que llevamos haciendo desde el año pasado bien empezado o primer, segundo trimestre es mantener constantemente comprados puts spreads por una parte de la cartera porque eso nos sirve para mitigar sobre todo la volatilidad. Ya sabemos que las pérdidas cuando hay caída y tú tienes una posición en donde estás metido en riesgo tienes caídas pero si tú consigues mitigar esa posible caída y sobre todo la volatilidad que provoca esa caída es fantástica y marzo 2020 la aprovechamos un montón porque precisamente teníamos compradas estrategias de cobertura que son puts spreads es decir, no son la put solamente comprada sino que además vendes una put más alejada para que sea menos costoso ese seguro o esa cobertura nos permitió que en ese momento pudiéramos vender puts mucho más abajo descubiertas sin ningún tipo de preocupación o problema porque habías reducido la volatilidad de tu cartera o de tu fondo o de lo que fuera de manera importante pues ahora posiblemente alguien que tenía montado una estrategia así dijo oye 4200 venimos desde 4800 me sirve para reducir esa volatilidad y ese riesgo de cartera y seguramente como llevamos más de dos sigmas caídas en un mes que son dos desviaciones estándar para aquel que no entienda lo que es una sigma y un 10% de caída porque más o menos venía a ser un 10% en el SP vamos a hacer un short skew vamos a provocar una recompra de cortos y ya venderemos o volveremos a comprar Puts más arriba y así ha sido seguramente así ha sido me descoloca un poquito la movida de los últimos cuatro días sobre todo en los cierres no sé si os habéis fijado los cierres la última hora media hora del SP estos últimos cuatro días ha habido volumen importante y la subida principal del índice se ha provocado o se ha producido en la última media hora y pensaba que llegaría un poco más allá en menos días y lo ha hecho mucho más rápido y la caída de Facebook de esta noche pues evidentemente está truncando todo se llama nuestra amiga se llama nuestra amiga Vanda sí señor eso lo explican un poquito como como ya sabéis lo que suelo decir la delta blanda y la delta fuerte realmente se ven ventas y no hay compra de coles es decir los memes ya no compran coles compran de vez en cuando coles pero no es lo mismo que antes entonces claro el mercado no sube el meme también se acojona que hace vende su col porque lo quiere perder todo porque tiene la experiencia de diciembre entonces lo que se ve que las compras físicas lo que explicábamos antes 3.000 dólares contra 300 col ahora no entran ni los 3.000 dólares ni los 300 ni los coles y como el mercado rebota por el Vanda porque hay mucho derivado se queda no hay compra real se va para abajo y eso es lo que está haciendo para mí ese movimiento es raro por lo que tú también dices yo esperaba un rebote menor se han pasado de rebote ayer viene una noticia que no esperábamos que sea tan mala y te rompe el mercado es muy es difícil el mercado desde mi punto de vista se está convirtiendo en un en un circo bastante importante la gran pregunta ¿dónde está el punto de inflexión? ¿o existe punto de inflexión? ahora yo veo menos put yo estoy de acuerdo contigo que la gente grande tiene put spread tiene put comprados a mí me gustan más otras estrategias pero da igual ya los comentaremos lo que sí que veo que por ejemplo ahora hasta 4.325 no hay nadie no hay nadie y entonces el mercado puede correr y hay otra información muy importante es la liquidez del SP de los futuros se ve que ha bajado el order book el order book ya no es tan grande como antes y eso puede llevar también a que si tú eres un market maker eres un fondo si tienes que vender tú tienes estas posiciones gordas y el precio corre mucho más porque vender un futurito pues mira te lo absorbe el mercado pero si quieres vender 10.000 o 20.000 de golpe pues como que te lo absorbe pero te lo absorbe más en más en más tiempo y además tener en cuenta que los algoritmos no son tontos si tú quieres vender 20.000 y si te ve un poquito enseguida seca la liquidez delante tuya para que te hagan front running eso se hace pero pero por eso yo también veo que es como muy sintomático lo que hemos lo que ha empezado contando José Ramón de Facebook de Netflix y de Paypal o sea esa caída en vertical de un 25% o sea es que es no hay o sea no hay o sea no son unas ventas poco a poco es fuera y el boy de dip ha desaparecido lo que decía Greg los compradores de call que había constantemente cada vez que había una caída ahora en esta vez han desaparecido y han sido más bien compradores de put que no de call aquí también hay una cosa que yo quiero que tengamos claro y es que seguramente el mercado de derivados en estos momentos es mucho mayor y mucho más importante como para mover el mercado de contado y hago el símil con algo que yo también digo mucho en tema de macroeconomía en estos momentos el mercado financiero es mucho más grande que el mercado o la economía real por tanto ahora tenemos un problema grave y es que el mercado financiero puede generar una crisis económica muy grande si lo dejan caer por eso siguen siendo rehenes prisioneros y esclavos los bancos centrales porque saben que hagan lo que hagan es susto o muerte o hundo los mercados porque me pongo serio con el tema de inflación y subo los tipos de interés y hago lo que tengo que hacer o lo que tenía que haber hecho hace un año ¿vale? o las cosas se me siguen desequilibrando ¿vale? y aquí es donde está la FED en este momento nos va a mostrar seguramente las próximas intervenciones ya no porque pensar una cosa no solamente son las reuniones de la Reserva Federal sino que cada semana tenemos alguno de los miembros hablando en algún lado con lo cual constantemente están haciendo forward guidance están indicando qué es lo que quieren hacer muy probablemente de todo lo que van a decir van a hacer la mitad porque se van a encontrar y creo que eras tú Greg esta mañana que lo decías en un tuit que yo había puesto y me seguías ¿no? que cuando llega el momento de hacer subidas de tipos y reducir el balance no lo podrán hacer porque ya estaremos en una recesión y probablemente vamos a hacer eso y matar la inflación con recesión económica es como el dicho ese ¿no? de que la operación ha salido bien pero el paciente ha muerto sí no es que pero claro y tú sabes más de macro que yo porque tú sabes que yo estoy más de materias primas ¿no? pero ¿qué solución hay? ¿o hay solución? yo es que yo no veo o perdona en lo que yo he estudiado y he visto en mis años en experiencia de mercados o en conocimientos económicos que yo puedo tener reducidos yo no veo solución es decir no hay una solución que pueden tomar o no hay una indicación que digas mira si va a hacer esto la Fed muy bien es una es una es una solución buena porque yo no veo ninguna hombre yo creo que la mejor solución sería callarse chapar a la paradeta y decir hacer lo que queráis y ya está eso sería la mejor solución yo creo que lo que quieren intentar hacer ahora es una implosión controlada pero es difícil porque hay muchos hay muchas cosas que se pueden descontrolar yo siempre digo yo he sido un gran defensor de los bancos centrales tiempos ha pero ahora soy un gran crítico porque creo que van tarde y mal precisamente por lo que os decía antes porque son rehenes de sus palabras ¿no? esclavos de sus actos y prisioneros de los mercados en noviembre del 2020 noviembre del 2020 cuando aparece Pfizer diciendo que tienen una vacuna que seguramente va a solucionar el tema de la pandemia en ese momento habiendo ya ¿no? las elecciones americanas se habían acabado Trump pierde gana Biden tenemos un nuevo gobierno y demás en ese momento precisamente la Fed podía haber empezado a verbalmente decir voy a reducir las compras voy a empezar a subir los tipos y la economía real no hubiera perdido otra acción hubiera seguido funcionando y el mercado se hubiera frenado no hubiera ido mucho más y se ha pasado tres pueblos ahora se encuentran que un año y un poquito más ¿no? después la solución es susto o muerte quieren hacerlo de manera controlada porque además tienen un tema político y es que Biden si quiere ganar las midterm de noviembre ha de hacer que el consumidor la confianza del consumidor suba ¿sabéis que está en mínimos? en niveles la de la Universidad de Michigan está en niveles parecidos o vistos en marzo del 2020 justo cuando estábamos en plena pandemia y es porque el consumidor americano piensa la crece media media baja piensa la economía se ha arreglado a mí me cuesta todo mucho más y aquí ha habido unos cuantos que se han enriquecido mucho y a mí no me ha pasado ¿vale? por tanto no estoy contento no soy feliz ¿vale? además políticamente sabéis que se han extremado las posiciones ¿no? a uno y a otro lado con lo cual de aquí a noviembre tienen que hacer que la inflación baje que el consumidor gane tracción o gane interés en que las cosas están mejor pero eso significa que evidentemente los mercados y la bolsa van a sufrir porque para hacer eso has de hacer ¿no? has de reducir la demanda para reducir la demanda has de subir los tipos y evidentemente has de dejar de inyectar liquidez en los mercados a partir de cuando más o menos tengan la inflación controlada no olvidemos eso también lo repito yo muchas veces ¿eh? la inflación siempre es transitoria el problema está que la transitoriedad puede ser de un mes o de dos años ¿vale? ya solo por el efecto base es transitoria en cuanto tengan controlada la inflación que seguramente será a partir del tercer y cuarto trimestre de este año 2022 controlada que seguirá estando por encima del 3% en ese momento si han estropeado los mercados entonces a lo mejor para la parte final del año te ayudarán con palabras o con lo que sea para decirte que bueno que harán lo que sea posible para que los mercados no se hundan mucho más con lo cual la primera parte de este 2022 posiblemente van a tener susto no sé si va a ser de un 15 de un 20 de un 30 y a lo mejor la segunda parte se arregla pero evidentemente siempre hemos de pensar que además los mercados son sentimiento y personas y las personas se equivocan y los bancos centrales también se equivocan y puede haber algo que se nos escape y eso seguramente de salida no será controlado con lo cual ahí hay ese riesgo añadido bueno eso es lo que comenta que siempre hemos hablado de él que nos gusta mucho Mike Green que tiene muy estudiado los flujos del mercado y todas estas historias y lo dice ¿no? entra mucha gente el efecto creo que él tiene estudiado que cada euro que entra en fondos indexados tiene un efecto en el mercado de casi por 40 y que él tiene muy claro que todo ese flujo de dinero que entra si tiene que salir o se para es mortal porque es como un flujo que solo puede ir también adelante que se suma si la gente empieza a percibir que esto no va a subir pues dejo de aportar ¿no? a los fondos se puede todo lo que ha sido hacia arriba revertirse hacia abajo que es lo que tú dices muy difícil implosionarlo controladamente es el sueño dorado de cualquier político ¿no? Sí, sí y luego hay otra cosa muchos baby boomers que se han de empezar a jubilar en los próximos 5 o 10 años han ganado mucho dinero en bolsa ¿vale? con lo cual si ven peligro que sus jubilaciones se puedan complicar quizás empezarán a sacar dinero de bolsa ¿vale? y eso es dinero que no son ventas lo estamos viendo en el mercado laboral en el mercado laboral hay la gran resignación ¿no? que significa que actualmente hay 4,5 millones de personas que están desaparecidas en Estados Unidos que seguramente buena parte son gente ya que estaba en una edad cercana a jubilarse que con la situación que tenía y demás pues oye ¿sabes qué? he ganado dinero en los mercados para poderme jubilar con tranquilidad dejo de ir a trabajar y me dedico a disfrutar de la vida con todo este rédito que he tenido hasta ahora ¿vale? si añadimos a más gente que pudiera hacer también los mismos pasos pues también es dinero que va a salir a la venta en los mercados en los próximos 5 o 10 años seguro bueno sobre todo yo vuelvo a lo mismo es que a mí me ha parecido también y lo comentó José Ramón muy sintomático la caída tan bestia es como que no hay ningún apoyo en el mercado y luego lo que también comentaba Greg oye está pasando algo es como hace 6 meses 7 salían los resultados de Facebook y daba igual lo que publicase eran siempre había una excusa para decir para arriba y ahora ha salido y porque en una línea a lo mejor no era todo lo buena que se esperaba pum hachazo toda la campaña de resultados de este cuarto trimestre y empezaron los bancos acordaros cuando empezaron a publicar los bancos a partir de más o menos el día de Reyes después salían con resultados buenos y la entidad financiera ¿no? el día siguiente tenía caídas porque está claro que la exponencialidad de los resultados ya no va a ser la misma está claro que hay ciertas líneas que se empiezan a notar que empiezan a a sufrir y que la inflación los costes y muchas otras cosas van a tener un impacto en máximos de margen de todos los tiempos con lo que eso significa que 2022 para nada va a ser ni lo espectacular ni la mitad de la mitad de lo que ha sido el año 2021 y eso con valoraciones como tenemos con bancos centrales retirando liquidez y con posibles subidas de tipos de interés se te descuadra todo tengamos en cuenta que el 90% es lo que se descuadró el año pasado yo digo señores el año pasado nos hemos descuadrado y eso lo suelo sacar en YouTube y en las fotos estas que saco de los compras de coles la compra de coles que se ha visto al principio del año pasado es que no existe es decir los datos que me dan son de unos 4 o 5 años pero es que hace 4 o 5 años al año pasado se han multiplicado por 10 la compra de los coles ¿vale? o por 20 y ahora es los podreros golográficos si crees es nada no hay y eso es una cosa por te dejas una cosa Greg yo creo que es muy importante más de lo que pueda parecer finales del 2020 principios del 2021 la gran mayoría de americanos recibieron cheques del gobierno americano gratuitos mucho de ese dinero fue a mercados financieros y evidentemente fue a opciones hoy ya no hay ese dinero ¿vale? el que ha ganado dinero fantástico pero el que no ha ganado dinero no tiene más dinero para jugarse entre comillas en ese casino que han montado con lo cual por eso estás viendo esa disminución de interés por comprar coles posiblemente porque no hay dinero y luego lo que os suelo decir aunque existe pensemos que la gente ya no ha recibido ese cheque pero es que esa persona respecto al año pasado si le quitamos el cheque y le quitamos todo el efecto de la riqueza negativa ¿o no? o de de que todos los precios han subido es decir yo lo siento es decir yo comprando lo mismo que solemos comprar me cuesta un 20% más eso significa que yo tengo un 20% menos para distribuir en inversiones en ahorros en lo que en lo que queráis y no estoy solo pero el problema es que hay mucha gente que ese 20% le reduce tanto la renta básica que no es que no va a poder invertir sino tiene que disminuir consumos correcto bueno y ese disminución de consumo además se te suma que tu empresa no gana dinero porque no va bien porque lo mismo que pasa en tu casa pasa en tu empresa y además te puede echar pero la gente se no lo contempla ¿por qué? porque todos somos felices y y y luego el gobierno nos ayudará bueno con 30 con 30 billones europeos ¿no? 30 billones americanos de deuda ya veremos cómo ayudarán pero además otra cosa toda esa ingente cantidad de liquidez que han vertido los bancos centrales en el mercado ha provocado otra cosa y es el sector inmobiliario ha explotado en Estados Unidos con lo cual el acceso para mucha gente a la vivienda y a un alquiler digno es muy complicado los alquileres han encarecido entre el 20 y el 40% con lo cual todo eso que decías de que tengo menos dinero si encima para poder vivir en mi casa me piden un 20 entre un 20 y un 40% más es imposible que pueda estar contento y feliz ¿vale? no los americanos no tienen la mentalidad del europeo o del español que tiene casa en propiedad porque el americano como se mueve mucho ¿no? por trabajo y demás tiende más a veces a alquilar que no tanto a comprar para poderse mover o comprar y vender ¿no? para poderse mover si te has de mover pero resulta que la casa que te has de comprar te cuesta un 40% más pues evidentemente no te hace feliz ¿vale? y todo eso se está notando además tenemos que contar que en Estados Unidos el precio de la vivienda vamos a llamarla digna estamos hablando de barbaridades pero de barbaridades en Chicago vivir en las asafueras en una casa te puede costar en zona normal ¿vale? no donde te utilizan como diana pero te puede costar entre 600 y 800 mil dólares una casa precio medio precio medio de la vivienda en Estados Unidos medio y aquí lo veremos todo 400 mil dólares con eso te lo he dicho todo impresionante impresionante entonces lo que lo que estamos diciendo pero ¿y por qué la gente y por qué la gente le da igual todo esto? no, no le da igual no le da igual y seguramente por eso los demócratas van a perder el Senado y veremos qué pasa con el Congreso y ya digo yo que los próximos dos años de presidencia de Biden se han acabado porque si ya no puedes hacer nada ¿no? ya no lo hace ahora que tiene minoría o mayoría exigua imagínate si tienes a los republicanos dominando especialmente el Senado no puedes hacer nada aquí se lo juega mucho para acabar para acabar o para ir cerrando yo tengo una pregunta del famoso metal precioso espera, Kereke espera déjame hacer la mía porque la mía va relacionada con la Fed Fed y Banco Central Europeo quiero decir moverá primero la Fed pero el Banco Central Europeo está más cogido de manos que nadie o tiene algo de margen de maniobra o mejor no hablamos del tema ya has visto lo que ha dicho el agar en Europa aún es más porque en Europa somos 20 y pico ¿no? los países con lo cual lo que puede venir muy bien a unos va muy mal a los demás y está claro y es evidente que los bancos centrales están monetizando deuda es decir Italia España Grecia ¿no? Grecia está colocando deuda a plazos inferiores a 5 años con tipos negativos Grecia un país que hace justo 10 años tuvo que ser rescatado y que evidentemente la cantidad de deuda que tiene hizo una quita hizo una quita ¿vale? con lo cual es que es lo que pasa como digo yo también muchas veces al final los bancos centrales se acaban convirtiendo en activos políticos y sociales porque de sus decisiones va a depender el que en el mundo o el que en Europa puedan ejercer poder ¿no? ciertos populismos o no si ahora dejan romper la baraja yo creo que esto acaba mal con lo cual lo han de hacer poquito a poco y ya un día otro día hablaremos yo creo que estamos condenados sí o sí a algo que en el foro de Davos se hablaba ya hace 3-4 años que es el Gran Reset yo creo que el Gran Reset con todo el tema de la transición ecológica y con las mil y una cosas que hay por en medio en algún momento se va a producir y espero y deseo también es otra cosa de aquellas que digo muchas veces sea a costa de aquellos que pueden fabricar dinero de la nada y que no les supone que pueden borrar de su balance activo y pasivo que serían los bancos centrales pero vamos a ver sí el Gran yo también llevo diciendo tiempo que la única solución es el Gran Reset y yo espero que el Gran Reset no sea una guerra ¿vale? entonces espero que sea así algo tranquilito de lo que tú has dicho de borrar y tal hacer una pequeña trampa contable ¿sabes? como hay muchos lo mismo lo que hacen los chinos en el Excel los chinos en su Excel hacen cosas así borrar línea hay una manera hay una manera hay una manera muy sencilla de hacerlo muy sencilla o es bastante solamente tiene riesgo moral y es convertir lo que decidan convertir en deuda perpetua a tipo de interés cero de manera que como ya nunca más la tienes que devolver ¿vale? y tiene un tipo de interés cero pues con el paso del tiempo acabará desapareciendo es una posibilidad sin tener ahí solamente hay un riesgo moral pero ya hablaremos otro día me vuelvo a añadir no, no, no ya estás invitado de por vida o sea yo he visto es que ya te me cambia no, no, no hombre a tres pero es que un tío que te viene con una sudadera militar a una charla de tal está claro está claro es perfecto para el Stonks y soy novelicista es decir es más una es un tema simpático es simbológico no es nada no es una apología a la guerra pero es muy simbólico nosotros aquí venimos a dar caña Greg, ahora sí puedes dar la pregunta pero como yo creo que JTR se tiene que ir ¿no? tú te tienes que ir o ya tienes dos plata algo de plata si puedes si no si no pues para la siguiente yo creo que mucha gente yo también me pregunto plata y oro o plata o lo que quieras ¿qué es lo que le pasa? o alguna razón la eterna promesa Greg si el oro en el año 2021 con las condiciones que tuvo ¿no se ha disparado? joder mocho no sé es cierto hay una cosa que también yo creo que ha impactado mucho en la evolución de los metales preciosos que ha sido la aparición de las criptomonedas mucha gente ha sustituido el activo protector que sería el oro plata platino por comprar criptomonedas que seguramente algunas dentro de 10 o 20 años existirán pero muchas habrán desaparecido y eso le ha hecho daño pero si con los tipos que hemos de interés reales negativos con inflación sin subidas de tipos el oro no se ha disparado ya no sé cuándo se va a disparar ¿vale? el día que todo el mundo desconfiará en él probablemente hay manos importantes en el mundo a lo mejor ante el interés de que el oro no se disparara para dar esa sensación de que de que todo está bajo control igual si tuviéramos el oro en 4.000 dólares habría mucha gente que se preocuparía quizás ¿eh? hay una rumor que está hablando que como que lo están manteniendo de forma de forma artificial en un rango de precios no interesante y decepcionante respecto a la inflación para que ellos puedan acumular sin que tengan tiempo de acumulación ¿no? pero yo también creo que hace un poco escribimos un artículo donde decía que pensamos o no todo el mundo que podía haber invertido en oro y ha invertido en todas las criptodivisas eso falta ahora del mercado de oro y de hospitales precioso y aunque sean muchos muchos de un dólares pero a través de ETFs o a través de otros productos también se hubiera visto en el mercado ¿no? pero sí es yo digo que nos estamos encaminando hacia nuevos tipos de economía nuevo tipo de mundo nuevo tipo de mercados y lo que quiero es muchas veces explicar a la gente que la Excel lo aguanta todo y el acceso a los datos el que todo el mundo se puso pudo hacer sus estimaciones los últimos 100 años eso es muy bonito pero esos son los últimos 100 años lo que hay ahora y la fluidez de la información y como es la estructura actual del mercado no se tiene nada que ver pero el problema no tiene nada que ver con los datos pasados y Mike Green habla muy bien de todo esto de que se está creando una creencia de acceso al dato de pensar que los algoritmos o los Excel que nosotros hacemos son tan fiables que puede aguantar todo la Excel lo aguanta pero el mercado la economía real tu cartera y tu mente tu pensamiento no es no siempre lo aguanta y eso es lo que la gente yo creo que está un poquito desconfiando y está lo que hemos hablado al principio mal acostumbrados a ganar siempre y piensa que van a seguir siendo así yo una de las cosas que hago mucho cuando doy clases de macro o por ejemplo hace 10 días di un webinar para asociados de EFPA que les digo voy a haceros un spoiler digo esto que hasta ahora hasta hace 10 años era estaban libros de macroeconomía y demás y era aquello como una especie va de mecum que todo el mundo cuando pasa esto 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 no pues decía el spoiler es que hoy en día esto ha desaparecido es decir aquello que aprendimos todos cuando estudiamos económicas empresariales o lo que escribían en los libros de teoría económica pensadores y gente que es muy buena en este mundillo hoy en día ha desaparecido y seguramente ese cambio y ese paradigma es en cierta manera lo que estás explicando tú Greg quien hubiera imaginado que podríamos ver el precio del petróleo en negativo y quien hubiera imaginado que los bancos centrales podían tener los cuatro grandes entre ellos 24-25 billones de dólares billones en formato europeo trillones en formato americano inyectados en liquidez en los mercados pues se ha cambiado han cambiado las dinámicas y eso evidentemente va a hacer cambiar pues esos Excel o lo que sea sí pero cambiar a los Excel de los años 2050 es decir que se bajara entonces los datos y ahora sus sus teorías conspirativas que siempre va a ganar ¿vale? es decir eso es como yo recuerdo los sistemas de trading en el año 2000 ¿vale? que todos te salían ganando y empezabas a operar y no te salía ninguna y dices es que es el backtesting y el backtesting ¿no? y yo soy un trader utilizo muchísimos ordenadores y datos para digamos para procesamiento de datos pero yo soy bastante discrecional ¿no? si tenemos un mecanizado trabajo lo soy discrecional y yo sigo diciendo que a la larga máquinas de estas que ganan siempre no he visto ¿vale? esta Simons el primero que está demostrando que hay máquinas que realmente algo están haciendo es Simons yo creo que el primero que ha llegado a demostrarlo pero sin embargo y ha intervenido el algoritmo ha intervenido el algoritmo en el último año le han cascado bastante y luego aparte el mismo lo contaba o sea han estudiado como ellos impactan al mercado claro quiero decir es pero en fin bueno a ver que podemos estar aquí dos horas José Ramón que esto hay que tenerlo en cuenta y te habíamos dicho media hora así que pero como veíamos tú ya mismo has dicho y encantados de que vengas otro día y los que quieras y encima a la hora que solemos grabar parece ser que te cuadra también pues volvemos a hablar porque este tema que hemos hablado de nuevas dinámicas hacia donde están moviéndose todo esto pues yo creo que hay cosas muy interesantes a comentar José Ramón José Ra muchas gracias por este tiempo a vosotros a vosotros y un placer sí un placer de hablar de cosas diferentes para nosotros realmente es lo que los mueve de mirar desde otro punto de vista y gracias que hay gente fuera donde que piensa igual que nosotros venga un saludo nos vemos un abrazo gracias hasta luego